Beneficios del agua tibia inesperado que nunca pensaste que solucionaría. Un grupo de médicos japoneses confirmó que el agua tibia es 100% efectiva en la resolución de algunos problemas de salud, incluyendo, dolor de cabeza, jaqueca, presión sanguínea alta y baja, dolor en las articulaciones, aumento y reducción rápidas del ritmo cardíaco, epilepsia, aumento de los niveles de colesterol, tos, desequilibrio corporal, tos convulsiva, bloqueo de las arterias, asma, dolencias relacionadas al útero y vías urinarias, problemas estomacales, pérdida del apetito y todas las dolencias relacionadas a la vista, audición y garganta, como usar el agua tibia, levántese temprano en la mañana y tome aproximadamente 4 vasos de agua tibia con el estómago vacío, no coma nada en los 45 minutos siguientes, podrá no ser capaz de tomar los 4 vasos al comienzo, pero paulatinamente lo conseguirá, la terapia de agua tibia va a resolver los problemas de salud en un periodo razonable, diabetes en 30 días, presión sanguínea en 30 días, problemas ligados al estómago en 10 días, todo tipo de cáncer en 9 meses, bloqueo de arterias en 6 meses, pérdida de apetito en 10 días, problemas ligados al útero en 10 días, problemas nasales, auditivos y de garganta en 10 días, problemas femeninos en 15 días, dolencias del corazón en 30 días, dolores de cabeza antibarra jaqueca en 3 días, baja presión sanguínea en 30 días, colesterol en 4 meses, epilepsia y parálisis progresiva en 9 meses, asma en 4 meses, el agua helada es dañina para la salud, en el pasado se decía que si el agua helada no le afecta en la juventud, le va a afectar en la vejez, el agua helada tapona 4 arterias y puede causar ataque cardíaco, las bebidas heladas son la principal causa de ataques cardíacos, el agua helada crea problemas en el hígado, prende la grasa al hígado, muchas personas que esperan por un trasplante de hígado, son víctimas del agua helada, el agua helada afecta las paredes internas del estómago, el agua helada afecta el estómago y el intestino grueso causando cáncer, por favor, no guarde esto para si, cuentele a alguien, no olvides contarnos tu experiencia, si te gustó esta información, no dejes de compartirlas con todos tus amigos, en tus redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal y visitarnos en antidotonatural.org, gracias por visitarnos. ¡Gracias!